¡Te veo en la orilla! ¿Qué dices? ¡Eso no es justo! No tengo nada que envidiar. El día comienza. Además, creo que ha hecho algo muy cruel. Sin cortesía. ¿Qué dice? Por hoy no seré un caballero. Solo seré un hombre que no mostrará misericordia. Ah, pues me gustaría que me lo mostrara. Háblame de tú. Lo harás. Sin misericordia. Me siento tan extraña. ¡Oh, mira! ¡Son mejillones! Parece que ese hombre no te quiere atender. No hay nadie, Murat. Así que vamos. Anda, te mostraré cómo se comen los mejillones. No tendrás oportunidad. Desde pequeño he comido mejillones. Me encantan. Además, soy hombre. No entiendo cómo tú puedes comer esas cosas. No teờ de no porque ya estándar. No teờ de no porque ya está en la noche. No te interestingly. No te doy de no. ¿Qué te doy de no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres buena en las actividades, pero si crees en ti misma... Vamos a ver cómo te va en la cocina. ¿Por qué? ¿Te casarás conmigo? Yo no apuesto cosas serias. No temas. Cierra la boca por dos minutos. ¿Por qué tenías que hacerlo? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Vienes? De acuerdo, ya lo hiciste. Ahora supéralo. ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me preguntas si quiero casarme. Serás una solterona. Este pobre hombre casi muere con tu comida. Quisiste preparar algo sofisticado. Es la primera vez que cocino pescado. Es una mojarra. Así se llama. ¡Uf! ¡Cómo tú lo digas! Además, si crees que ganaste, estás equivocado. El resultado es dos a dos. No me digas, Hayat, voy a destruirte. ¿Ah, sí? A partir de este momento, haremos la última ronda. ¿Qué haremos? Veremos si eres tan buena con el vagamón como lo eres con los mejillones. ¿Vagamón? ¿Hablas en serio? Anda. ¿Es así como se tira? Ni siquiera puedo jugar. ¿Ahora qué sucede, Hayat? ¿Acaso vas a renunciar? De ninguna manera. Después de todo, no hay vuelta atrás. Tengo que averiguarlo, pero no hay problema. De todos modos, ganaré. ¿Cómo si vamos cuatro a cuatro? Escucha lo que haré. Obtendré dos cincos. Voy a proteger mi propia fila y luego cerraré la tuya. Mira, en primer lugar se llama doble cinco. Y en segundo, si consigues un cuatro, descubrirás otra fila. Por supuesto. No cuenta. Me distrajiste porque estabas hablando. Sí, no me digas. Voy a decirte algo. ¿Por qué no preparas un té mientras esperas? Está bien, tú ganas. Quítate, déjame cerrarlo. No, no puedo hacer algo así. Mira, ahora ponlo bajo tu brazo para honrar la costumbre. No lo haré. Estoy diciendo que ganaste. Después dices que yo soy el aburrido. Fuiste tú quien perdió. No pasa nada. Deberías aceptar la derrota con orgullo. Anda, debes poner esto bajo tu brazo. No quiero. Déjame, suéltame. Tómalo, tómalo. Acepto que ganaste. ¡Que lo tomes! Cualquier circunstancia te parece bien para caerte. ¡No! ¡No sé nadar! Hayat, no bromes con eso. ¡Hayat! Ven aquí. ¿Por qué no lo dijiste antes? No pude. Ni siquiera tuve oportunidad. ¡Me ahogo! ¡Espera! No te muevas o los dos nos hundiremos. Todo esto es por tu culpa. Y sigues hablando, no pelees. ¿Cómo no voy a hacerlo? ¡Me estoy ahogando! Hayat, nada te pasará mientras estés a mi lado. ¿Me prometes? Por supuesto. Está bien. Dime qué debo hacer. Eso, déjamelo a mí. La corriente nos ayudará. Sujétate bien. De acuerdo, te tengo. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hablar con Zuna Pectas. Yo soy Zuna Pectas. ¿Qué sucede? Mi ropa te queda bien. No te burles, ¿sí? Estuve a punto de morir. Vamos, siéntate. Preparé café. ¿Para qué te molestas? No lo haría si no fuera necesario. Bébelo. Deja que esto sea una lección. La próxima vez que apuestes, elige bien a tu oponente. No me arrepiento. Después de todo, combatí hasta el final. ¿Quieres revancha? Solo dime. Primero cumple con el castigo. Pensé que no era en serio. Seguramente ya lo pensaste. Incluso decidiste qué pregunta me harás. Por supuesto. De acuerdo. Entonces pregunta. Pero deberás contestar solamente con la verdad, ¿de acuerdo? Prometo que lo haré. Anda ya, pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue la peor mentira que dijiste el día de hoy? No soy quien tú piensas, Murat. No soy quien tú piensas, Murat.